Hola, buenas tardes, mi nombre es Karina Celis, soy estudiante de licenciatura de lenguas extranjeras. El día de hoy quiero compartir con ustedes nuestra propuesta de investigación en cuanto al encuentro interdisciplinario de semilleres de investigación. Entonces quiero iniciar mencionando o presentándoles el título de nuestro proyecto de investigación, el cual refiere a los desafíos pedagógicos del espacio de práctica de la tutoría entre pares en modalidad a distancia, un estudio fenomenológico. El día de hoy quisiera abordar los siguientes contenidos para el desarrollo de esta presentación, los cuales conciernen al planteamiento del problema, pregunta principal, objetivos, metodología del proyecto, la cual se basa en enfoque de proyecto, diseño de proyecto, contexto educativo, muestra, población, instrumentos de investigación y resultados preliminares. Bien, en cuanto al planteamiento del proyecto, quisiera presentarles o introducirles en cuanto a la problemática de esta investigación, la cual se basa en el desarrollo del primer espacio de práctica de tutorías entre pares. Las tutorías entre pares es el primer espacio de práctica pedagógica que desarrollan los estudiantes de licenciatura en lenguas extranjeras, la cual, este espacio de práctica normalmente se desarrollaba dentro de una modalidad presencial. Sin embargo, tuvo sus cambios debido a que en el año 2021 del periodo 01 se vio afectada por el confinamiento del COVID-19. Entonces, este primer espacio de práctica de tutorías entre pares se compone por dos poblaciones o grupos de estudiantes. Los estudiantes de sexto semestre, quienes desarrollan su primer espacio de práctica, tutoría entre pares, los cuales poseen un nivel de conocimiento de la lengua del francés con un nivel B2, apoyan a los estudiantes debutantes de nivel A1.1, los cuales recién empiezan su carrera profesional. Entonces, debido al confinamiento, no solo los estudiantes a nivel general tuvieron que adaptarse a las nuevas tecnologías y adaptarse a un nuevo sistema educativo, sino que también su espacio de práctica se vio afectado. Entonces, surgieron ciertos desafíos pedagógicos que tuvieron que enfrentar para desarrollar dicho espacio de práctica. Y esto es a lo cual nuestro proyecto o propuesta de investigación refiere. Por lo cual, hemos planteado la siguiente pregunta principal. ¿Cuáles son los retos pedagógicos de la tutoría entre pares o iguales de la enseñanza del francés como lengua extranjera en modalidad de aprendizaje a distancia? Por lo cual, quiero presentarles el objetivo general de esta propuesta de investigación. Identificar los retos pedagógicos de la tutoría entre pares en la enseñanza del francés como lengua extranjera en modalidad de aprendizaje a distancia de un programa profesional, la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad de Pamplona. Hemos derivado los siguientes tres objetivos. Descubrir cómo influye el aprendizaje a distancia en el desarrollo de las habilidades de enseñanza del francés como lengua extranjera. Describir la experiencia o las experiencias desafiantes de la enseñanza de los tutores en modalidad de aprendizaje a distancia del nivel A1 del francés como lengua extranjera. Y finalmente, reconocer las sugerencias de los tutores, es decir, estudiantes de sexto semestre del periodo 2021-01, para superar los retos pedagógicos de la tutoría entre iguales en modalidad de educación a distancia. Bien, ahora quiero presentarles nuestra metodología de investigación, empezando por el enfoque. El enfoque utilizado fue el enfoque cualitativo, el cual nos permitió analizar un fenómeno social que forma parte de un entorno educativo relacionado con la enseñanza de una lengua extranjera, en este caso, el francés desde el nivel B1, concerniente al primer espacio de práctica pedagógica, tutoría entre pares, la cual se desarrolló desde la modalidad de distancia en el periodo 2021-01. El diseño de nuestra investigación fue un diseño fenomenológico, el cual busca la descripción de una experiencia de un fenómeno, el cual fue desarrollado por uno o varias personas. Entonces, este diseño nos permitió conocer el significado que le dan los tutores entre pares del 2021-01, a su primer espacio de práctica, teniendo en cuenta su experiencia. Bien, en cuanto al contexto, esta investigación fenomenológica se desarrolló en la Universidad de Pamplona, una universidad pública colombiana situada en el departamento del norte de Santander, y el área de desarrollo fue la licenciatura en lenguas extranjeras, inglés y francés, un programa profesional inscrito dentro de la Facultad de Educación, la cual busca formar profesionales en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras y formar investigadores capacitados dentro del marco común europeo, también en el desarrollo de competencias lingüísticas que datan desde el nivel A1 debutante hasta el nivel C1. Y para ser un poco más precisos, este contexto refiere a los estudiantes de sexto semestre del periodo 2021-01, los cuales son participantes directos del desarrollo de su primer espacio de práctica pedagógica, las tutorías entre pares, los cuales desarrollaron este espacio de prácticas desde la educación remota. La muestra conciera una muestra homogénea de cuatro estudiantes del nivel B2 del sexto semestre, durante el periodo 2021-01, en el desarrollo de las tutorías entre pares. La población concierne a estudiantes de sexto semestre del periodo 2021-01, como lo mencioné antes, con los cuales poseen un nivel de conocimiento de la lengua extranjera del francés, de B2 intermedio. Se hablan de un grupo de estudiantes, los cuales poseen una edad entre 18 y 24 años. Hablamos de hombres y mujeres. Ahora quiero hablarles un poco de nuestros o de los instrumentos que elegimos para la recolección de datos, los instrumentos los cuales datan entrevistas y un análisis de documentos. Estos instrumentos nos ayudaron a una recolección de datos exitosa. Hablo de instrumentos que su uso fue pertinente durante el desarrollo de esta investigación. En primer lugar, encontramos entrevistas semiestructuradas y un análisis de documentos. Un análisis de documento que, según Solís Hernández, lo define como la operación de seleccionar ideas informativas relevantes de un documento a fin de expresar su contenido de forma inequívoca para recuperar la información que contiene. Bien, entonces, quiero presentarles la intención que tenía el desarrollo de un análisis de documento, el cual fue el desarrollo del primer objetivo específico, el cual es descubrir cómo influye el aprendizaje a distancia en el desarrollo de competencias en docentes del francés como lengua extranjera. ¿Qué se solicitó para llevar a cabo este análisis de documento? Fue necesario la adquisición de material previo que los estudiantes del sexto semestre, el periodo 2021-01, crearon para el desarrollo de sus clases. Entonces, categorizamos la información teniendo en cuenta los siguientes aspectos. La estructura de planificación, la coherencia de los objetivos, la exhibición de recursos audiovisuales, la viabilidad de los temas, la preparación de materiales, la gestión de las competencias lingüísticas, el tiempo para el desarrollo de cada actividad y estrategias de evaluación. Ahora, en cuanto a la entrevista número uno, tiene como objetivo describir las experiencias desafiantes de la enseñanza de los tutores en modalidad de aprendizaje a distancia del nivel A1 de la lengua extranjera francés. Entonces, planteamos 21 preguntas abiertas con tres frases de aclaración para una mejor comprensión de vocabulario desconocido por parte de los participantes. Y una segunda entrevista semiestructurada, la cual se compone de nueve preguntas abiertas y tres frases de aclaración. Quiero presentarles algunos resultados preliminares que tenemos de esta propuesta de investigación. Dentro de la primera entrevista, tenemos que los estudiantes no saben cómo planificar y desarrollar lecciones y que la virtualidad no ha creado un entorno o no creó un entorno académico para la interacción. Dentro de la segunda entrevista, encontramos que el uso de plataformas como Cajun y YouTube son recursos y muro de palabras. La preparación previa sobre los temas a impartir es importante al momento de desarrollar una clase. Y finalmente, teniendo en cuenta el análisis documental, se puede decir que el alumno no es autónomo a la hora de crear su propio material de aprendizaje, sino que copia y pega información de actividades de Internet. O sea, no sabe crear material de apoyo. Y esto es todo. Espero que la información presentada haya sido lo suficientemente concisa para la interpretación de esta propuesta de investigación. Gracias.